La Delegación Municipal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha convocado esta mañana a los orientadores de los centros educativos de secundaria de la localidad a una primera reunión de trabajo para planificar las diferentes acciones formativas que se desarrollarán durante el curso escolar. Actividades de promoción de la salud y prevención de drogodependencias, campaña de sensibilización sobre la violencia de género, proyectos jóvenes agentes de salud y planning escolares enfocados a mejorar la salud mental y el rendimiento académico han sido los asuntos que se han abordado en dicha reunión. La titular del ramo, Carmen María Molina, ha valorado de manera positiva esta primera toma de contacto con todo el equipo de orientadores de los institutos palaciegos. Hoy aquí tenemos la primera reunión de contacto con todos los centros de educación secundaria de los Palacios y Villafranca, en concreto con todo el equipo de orientadores para ir organizando y planificando las actividades que desde la Delegación de Sanidad a nivel formativo ofrecemos a los diferentes centros educativos en función de los cursos escolares que el propio equipo orientativo nos indica que es mejor a la hora de trasladar talleres como de sexualidad, de nuevas tecnologías, de prevención del tabaquismo, consumo de alcohol. En este caso, por ejemplo, en esta reunión nos han demandado algunos centros y muy importante, porque así también lo estamos viendo en la población más joven, el problema de las redes sociales, el uso y abuso, porque hay que decirlo, de este tipo de redes, tanto la formación ya no solo a los jóvenes que lo utilizan, sino también a los padres que consienten o permiten, quizá desde el desconocimiento, pues también el uso de todo este tipo de canales de comunicación que tiene ahora mismo la juventud y que son peligrosos si no se utilizan de forma adecuada. Por tanto, pues hoy aquí, esa primera toma de contacto para planificar toda esa calendarización de actividades en las que podamos colaborar, también pedir colaboración como siempre, y desde aquí le quiero agradecer que siempre están receptivos a otras actividades que desde el Ayuntamiento, bien desde la Delegación de Sanidad o de cualquier otra, en este caso de la Delegación de Igualdad, que también le hemos pedido colaboración para la campaña que tendremos y que desarrollaremos en torno al 25 de noviembre, y siempre puedo agradecer esa colaboración fundamental. Sabemos que tienen una agenda bastante apretada, pero el que hagamos este tipo de reuniones es muy fructífero y todos trabajamos en la misma línea y por eso el trabajar codo con codo es fundamental. Hombre, la colaboración entre los centros educativos y el Ayuntamiento, desde sus distintas delegaciones, es siempre muy interesante, importante. Creo que ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos, porque al fin y al cabo la población joven es la misma a la que tratamos nosotros, la que trabajan desde esta área. Y, hombre, pues siempre es interesante la colaboración, la participación en distintas actividades. Este año nos han propuesto bastantes actividades muy interesantes que podemos llevar a cabo en los centros educativos. Y, bueno, pues no puedo decir otra cosa que, bueno, que siempre es agradable compartir, tanto desde el Ayuntamiento como luego con el resto de orientadores de los institutos, que, bueno, siempre salen ideas interesantes para realizar.